Yeah, I've got a feeling All these kids have been running around When they're in the home, come come in and come All that I've been looking for, come on, come on, come on Oh, cariño Créeme Yo nunca te dañaré Créeme cuando te digo Que no te voy a dañar Oh, cariño Si me dejas Yo solo no seguiré Créeme cuando te ruego Para que no me dejes Cuando dices Que no me necesitas más Pues mírame que así me rompo Y lloro hasta el final Cuando dices Que no me necesitas más Pues mírame, yo casi caigo Y muero Oh, cariño Si me dejas Yo solo no seguiré Créeme cuando te digo Que no te voy a dañar Créeme, cariño Cuando dices Cuando dices Que no me necesitas más Pues mírame que así me rompo Y lloro hasta el final Cuando dices Que no me necesitas más Pues mírame, yo casi caigo Y muero Oh, cariño Créeme Yo no te dejaré ir Créeme cuando te digo Que yo no te dañaré Créeme 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 Que no te dejaré ir